Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, acierto y conocimiento. Creer que esta fe es la que vence, que en el apretón de manos sigue viva la alianza. Creer que los golpes que se asumen van dejando algunas marcas, pero abren las ventanas. Creer que los muros divisorios, las distancias que separan, es posible acortarlas. Creer que en el sentir de la vida, fluye intacta la esperanza, el don y la alegría. El Espíritu de Dios es el que da la vida, ve Francisco a reparar, mira que mi iglesia amenaza y ruina. El Espíritu de Dios es el que da la vida, ve Francisco a reparar, mira que mi iglesia amenaza y ruina. Creer que la breta o una brecha, que es un puente de suspiros y jamás ya nadie cierra. Creer que ella no golpea o llama, solo quiere abrirse paso desde dentro hacia afuera. Creer que la fe de un hombre orante de misión ante el clavado, reaviva y mata toda la letra. Creer que a la altura de este encargo nadie está bien preparado, pero el mensaje vuela y vuela. El Espíritu de Dios es el que da la vida, ve Francisco a reparar, mira que mi casa amenaza y ruina. El Espíritu de Dios es el que da la vida, ve Francisco a reparar, mira que mi iglesia amenaza y ruina. El Espíritu de Dios es el que da la vida, ve Francisco a reparar, mira que mi iglesia amenaza y ruina. El Espíritu de Dios es el que da la vida, ve Francisco a reparar, mira que mi iglesia amenaza y ruina. El Espíritu de Dios es el que da la vida, ve Francisco a reparar, mira que mi iglesia amenaza y ruina.